Bienvenidos a La Fiebre Amarilla, tu canal de Lakers, en español. ¿Pero estamos soñando o qué? ¿Cómo va esa temperatura, infectados a esta Fiebre Amarilla que no tiene cura? Y tampoco... ¡Ay, Giannis! ¡La queremos! Bienvenidos a tu canal de Lakers, en español. Bienvenidos a tu canal de NBA, en español. Hoy el vídeo va a ser muy diferente a los vídeos que normalmente, habitualmente, solemos hacer aquí en La Fiebre Amarilla. Hoy nos vamos a ir directamente a la doble pantalla para hablar, Pichu y yo, de Giannis Antetokounmpo rumbo a Los Ángeles Lakers. ¿Pero es posible esto? ¿Sigue siendo posible? Pues parece ser que sí. Vamos a decir absolutamente todos los detalles que podrían llevar a cabo esta operación. Pero antes, antes os tengo que pedir, como buenos youtubers, vamos ahí, vamos a esa Fiebre Amarilla, esos 70.000 suscriptores, pues suscríbete a la comunidad de Los Ángeles Lakers en español más grande del mundo. Por ahí abajo, botón suscribirse en rojito, fácil, sencillo, gratuito, como un buen like, que nos viene muy bien para seguir creciendo. También en redes sociales estamos ahí a tope, arroba la Fiebre Lakers, Twitter, Instagram, Facebook. Y ojo, porque en Twitch los directos, gracias por el directo de ayer, tremendo, los directos en Twitch y en YouTube simultáneamente todos los jueves a las 10 de la noche. ¡Hora española! Gracias a los miembros del canal, que también tenéis por ahí el botón suscribirse, al lado del botón suscribirse, tenéis el botón unirse, es que se parece. Pero como se parece, el nombre de Costas Antetokounmpo y Giannis Antetokounmpo, Pichurruas, nosotros anoche fichamos a un Antetokounmpo. No es Giannis, es Costas, pero esto nos hace pensar que el plan de Anthony Davis, de LeBron James y de Rob Pelinka sigue su curso. Sí, oye, hablábamos de, evidentemente, esas noticias que iban llegando, ¿no? El propio Brian Wynhors hablando, ya lo comentaremos. Porque hoy simplemente vamos a introducir no solamente el fichaje de Costas Antetokounmpo como noticia relevante para el propio fichaje de su hermano, de Giannis, ¿no? Sino además todas esas pistas que el entorno de Giannis Antetokounmpo y el entorno de Milwaukee Bucks nos ha dado durante todo el mercado NBA avisando que quizás el propio Giannis Antetokounmpo no quiera renovar con Milwaukee y quizás también tenga que salir de esa franquicia. Una franquicia que lo tiene realmente complicado, que lo iremos viendo durante todo este vídeo, porque, ojo, cuidado, Giannis no tiene nada decidido. Y lo que es mejor, parece ser ahora mismo que los Ángeles Leques estarían solos en toda esta fiesta. Pues sí, vamos primero con la última información, última hora, acerca de los Milwaukee Bucks y cómo va esa renovación de Giannis Antetokounmpo. Hay que decir que hasta el día 22 de diciembre tiene tiempo, queda menos de un mes. Hasta el día 22 de diciembre esa es la fecha límite para hacer posible esa extensión de contrato que quiere firmar o no Giannis Antetokounmpo. Pero, ojo, porque Jake Fisher en Blizzard Report nos da la última hora. Los Milwaukee Bucks estaban muy seguros de que Giannis renovaría con la franquicia después de haber tenido cerradas las llegadas de Drew Holiday y Bogdan Bogdanovich. Pero una vez este último salió de la ecuación, se dio un paso atrás al respecto. Sigue sin ser ni mucho menos descartable su renovación, pero parece ser que la llegada del europeo habría sellado su firma. Está claro, era el ojito derecho, era el regalito, quería Bogdan Bogdanovich, Giannis Antetokounmpo y no se consiguió. Y parece ser, según esta información de Blizzard Report, que de momento se ha ido para atrás en esa renovación, en esa extensión de Milwaukee Bucks y de Giannis Antetokounmpo. Y además, una vez sabemos esto, Pichu, nos vamos directamente a qué pasa con Anthony Davis. Porque claro, Anthony Davis, había una fecha también por ahí, decía Brian Wynhors. El día de acción de gracias, sabremos algo quizás de Anthony Davis. Estamos a 27 y no sabemos nada de Anthony Davis. Lo que sabemos es que ha firmado Costas Antetokounmpo. Lo que sabemos es que Antetokounmpo Giannis, pues no lo tiene tan claro con respecto a la renovación con Milwaukee Bucks. Lo que sabemos es que Anthony Davis sigue esperando. Claro, hablábamos, vamos a traer y poner encima de la mesa todas las pistas que acercan a Los Ángeles Lakers, justamente al propio Giannis Antetokounmpo. Con la pista que más acerca, sin ninguna duda, la actualización la daba ahora mismo, la ultimísima hora la daba ahora mismo el propio Adrián. Pero tenemos que recordar lo que pasaba simplemente hace unos días. El propio Brian Wynhors en la ESPN nos decía muy atentos a Anthony Davis y también muy atentos, señores, al propio Giannis Antetokounmpo. Cuanto más se retrase lo de Giannis, quizás más se retrase lo de Anthony Davis. Oye, y seguimos esperando por Anthony Davis. Esto decía hace unos días Brian Wynhors. Es muy inusual retrasar tanto la firma de Anthony Davis por Los Ángeles Lakers. Una de las cosas que puede estar pendiente es lo de Giannis Antetokounmpo. Si extiende contrato, él quizás opte por un largo término en su contrato. Pero si no lo hace, va a estar muy pendiente Anthony Davis. Además, optaría por un contrato uno más uno. Sé que suena muy loco decirlo y que es muy difícil, pero eso haría que LeBron James y Anthony Davis acabaran contrato en la próxima agencia libre y se unieran al propio Giannis Antetokounmpo y pudieran tener toda la flexibilidad del mundo para estar juntos. Lo decía Adrián, las obsesiones del propio Giannis Antetokounmpo. Y hace unos días simplemente lo decíamos aquí otra vez, el propio Brian Wynhors, es justamente lo que acabáis de escuchar, las obsesiones particulares del propio Anthony Davis. Además, se suma a la fiesta el propio LeBron James. Parece que LeBron y Anthony Davis lo quieren atraer. Vente con nosotros y así ganaremos en serie los tres juntos muchísimos anillos. Porque esto, oye, estaremos todos de acuerdo, no lo pararía absolutamente nadie. Pero vamos, o sea, nos explota la cabeza solo de pensar, cualquier aficionado a la NBA, ya no solo a los Lakers, al baloncesto le estallaría la cabeza solo de pensar en este Big 3, en Antetokounmpo, LeBron y Anthony Davis. O sea, jugarían solos, no haría falta, no haría falta nada, que juegue Dudley al lado. Pero vamos con más cositas porque Bill Simmons en su podcast habitual, pues ojo, porque nos contaba las tres patas de la decisión, las tres patas tan importantes, los tres pilares importantes en la decisión de Giannis Antetokounmpo. Y luego vamos a seguir con palabras de Giannis. Hay tres patas en la decisión de Giannis Antetokounmpo. La primera es la familia, la segunda es el entorno y la tercera es ganar. Primera pata, hablamos de la familia. La familia es lo más importante en Giannis Antetokounmpo, ¿no? La familia Antetokounmpo, los brothers, ¿no? Por un lado tiene a Tanasis Antetokounmpo jugando a su lado en Milwaukee. Por otro lado tiene a otro Antetokounmpo aquí en España. Y por otro tiene a costa Antetokounmpo, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Quién acaba de firmar por los Lakers? En Los Ángeles, Lakers, por ahí la familia. Luego el entorno, y el entorno está hablando básicamente de la franquicia, está hablando básicamente del entorno de Milwaukee, que, oye, en Milwaukee ha estado muy bien. Apostaron por Giannis, él está bien allí, pero, claro, falta una cosa, falta una cosa. Ganar, que es la tercera pata. Si no le prometen ganar en Milwaukee, se va a buscar un sitio donde le prometan ganar, donde el entorno sea bueno, y hombre, creo que Rob Pelinka, Lebroni, etcétera, han montado un entorno en Los Ángeles bastante bueno, y donde la familia esté bien. Leches, es que está Costa Santetokounmpo, que le estará diciendo, oye, hermanos, y aquí los Lakers estamos muy bien. Si aquí, fíjate, está este, está el otro Lebrón, el otro haciendo tal, dale, haciendo chistes en el vestuario, son campeones, te prometen ganar. Eso son los pilares básicos para Giannis Santetokounmpo. Pero es que no lo decimos tampoco nosotros, no lo dice Virsimos, es que lo dice el propio Giannis Pichu. Mira, me he cansado, ya he llegado a un punto que hemos llegado justamente a este momento, el momento del vídeo. Yo había prometido, vamos a poner todas las pistas encima de la mesa. A estas alturas, señores, estaremos todos de acuerdo, que a estas alturas del vídeo habrá alrededor de 100 comentarios diciendo, vende humor vosotros y el resto de compañeros, el resto de compañeros de youtubers que hoy están justamente hablando de Los Ángeles Lakers, justamente hablando del propio Giannis Santetokounmpo. Mira, pues hasta aquí, lo vamos a zanjar, señores, de una manera realmente fácil. Solamente hace dos semanas, esto decía Giannis Santetokounmpo, los vende humor no somos nosotros, es el propio Giannis. Es fácil, quiero ganar un campeonato, no me importa el dinero. Mi familia está bien y puedo cuidar a mis hijos y nietos, así que eso no es lo más importante para mí. En este momento es ganar un campeonato, renovar con Milwaukee. No sé cuál es el plan de ellos, depende de las decisiones que tomen. Si los BACs toman la decisión correcta, estaría allí durante muchos años. Si no toman esas decisiones correctas, ya veremos. La NBA es un negocio y lo tomaremos día a día. Ojalá podamos tener éxito juntos, pero si no es así, tomaré mi decisión. Bueno, ¿qué? ¿Qué? ¿Quiénes son los vende humos ahora? El propio Giannis Santetokounmpo solamente hace dos semanas y media salía delante de los medios de comunicación y decía lo más grande, todas estas cosas, no me importa el dinero. Es decir, que si no hace falta firmar un contrato super máximo, no se firma y ya está. Y además, si al final, hipotéticamente, si tiene que llegar a los Ángeles Lakers, Giannis Santetokounmpo no firma un super máximo porque está diciendo no me importa el dinero, habría que hablar también con el propio LeBron James. A la altura de las temporadas y la carrera que lleva el propio LeBron James. Le va a importar a LeBron James, le va a importar a LeBron James el dinero cuando el MVP, dos veces MVP consecutivas, Giannis Santetokounmpo, puede llegar a tu propia franquicia. ¿Y qué decir de un señor, Anthony Davis, que lleva estirando la renovación y renovación? Ya veremos cuándo firma, que firme antes, Giannis, bueno tú, Anthony, bueno tú, Giannis, bueno tú, Anthony, bueno tú. Claro, al final ellos tienen absolutamente toda esa paciencia, señores, porque están mirándose. Están mirándose con el ojo, están mirándose con el ojo y ya veremos lo que sucede aquí. Pero aquí las palabras más importantes. La de Giannis, hablando de familia, hablando de querer ganar campeonatos y sobre todo, porque esto ya lo avisó hace dos semanas y media, ya veremos cuáles son las decisiones de Milwaukee. Y lo más agresivo todavía. Hay una frase que es absolutamente apoteósica. No tengo ni idea de qué planes tienen los Milwaukee Bucks. Bueno, y aquella frase también, ¿no? Importante de Giannis Santetokounmpo diciendo de, bueno, mi futuro puede estar aquí o no. Si hacen las cosas bien, no tengo problema. Si no hacen las cosas bien, ¡ay, amigo! Bueno, pues parece ser que él ha pedido a Votanovic y que no ha llegado Votanovic. Por lo tanto, paso atrás, como decía Fischer en su información de Bleacher Report y Pichu, hay una cosita también que, bueno, pues en las redes sociales ya sabéis que esto, pues, le encanta a la gente, ¿no? Y es que Giannis Santetokounmpo, ante la publicación en Instagram de Costa Santetokounmpo, fichado por los Lakers, en arroba Lakers, en la página oficial de los Lakers, pues comentó, comentó con fueguito, así como diciendo, bendecido, tal, alegrándose por su hermano. Y claro, todo el mundo contestándole ahí, vente a los Lakers, vente a los Lakers, vente a los Lakers. Yo me imagino, Pichu, una situación. Me imagino, claro, entre hermanos digo yo que se hablarán. Digo yo que el WhatsApp, la llamadita, ahora en Grecia, tal, pues, digo yo que me imagino a Costa Santetokounmpo, Pichu, al chaval. Claro, hablándole de la franquicia, hablándole de los Lakers, hablándole de LeBron, cómo es en el vestuario, cómo es en el vestuario precisamente Anthony Davis, cómo se está formando el equipo, cómo están entrenando, qué hacen, qué no hacen, cómo es el chat de WhatsApp de LeBron James hablando y motivando a la gente, cómo es Kuzma, cómo es el otro. Y claro, y Giannis ahí dándole vueltas, diciendo, uy, esto me gusta, esto me gusta. Y aquí en Milwaukee pido a Botanovic y no me lo traen, Pichu. Mira, me vas a permitir, y me vais a permitir. Estábamos viendo lo de, evidentemente, la celebración de Giannis, esas llamas. Qué bien, Costas, que ha renovado. Oye, no hay absolutamente ninguna necesidad de hacer eso. Y te lo voy a demostrar. Vamos a ver, ahora mismo, ya, justamente. Estar la foto, señores, viendo los tres hermanos, los tres hermanos Antetokounmpo, un partido de olimpíacos. A esa misma hora, Giannis Antetokounmpo, con su móvil, ponía justamente esa celebración. Qué bien, Costas, que ha renovado por parte de Los Ángeles Leakes. ¿Había necesidad de eso? No, porque como estamos viendo la foto, simplemente, si estaba a tres metros de su hermano, oye, qué bien, que ha renovado, ¿no? Hombre, no hay necesidad absolutamente ninguna de, justamente, escribir, ¿eh? Unas notitas, unos mensajitos, unas llamas, ahí directamente. ¡Qué bien, Costas! Como si estuviera lejísimo. Y al final estaba simplemente a dos, tres metros, justamente, de su hermano. Por lo tanto, chicos, por lo tanto, estas son pequeñas pistas que nos va dejando el propio Giannis Antetokounmpo, porque quiere estar en todas estas conversaciones, en todas estas discusiones. Quiere que nosotros, ¿eh? Que nosotros, como canal de YouTube, estemos aquí hablando de esa posibilidad. Lo sabe perfectamente, porque está viendo perfectamente. Como decía yo ayer, en el directo de ayer, Rom Pelinka lo ha hecho tan bien, justamente, en este mercado NBA, que cómo no va a querer el propio Giannis Antetokounmpo venir aquí a los Lakers con el Rom Pelinka, el presidente de operaciones, que lo ha hecho genial. Cuando en las mismas frases estaba diciendo, oye, os lo acabamos de contar, estaba el propio Giannis diciendo, yo lo que hace el presidente de operaciones de Milwaukee Bucks es que no tengo ni idea. Eso en Los Ángeles Lakers con Rom Pelinka es impensable. Es más, que al final de este vídeo, Pichu, aquí ya ha llegado un punto en el que el guión ya estamos improvisando. Pero es que estoy recordando, Pichu, estoy recordando. Claro, hablas de Rom Pelinka y la palmadita en el hombro de Rom Pelinka, Giannis Antetokounmpo, en el Staples Center esta temporada, cuando todavía no teníamos pandemia, que estaban ahí hablando los hermanos y pasa Rom Pelinka y le hace así en el hombro diciendo, ¡Eh! ¡Eh! ¡Lo estáis viendo! Aquí está, viene, toma, eh! Vamos a ver, a ver, vente para acá, eh. Claro, si es que hay muchas pistas y no solo esa. Y recuerdo otra. Ahora, ¿qué pasó aquel día en el que Giannis Antetokounmpo estaba tan a gusto en el hotel o en su casa? Ya no me acuerdo muy bien, pero estaba en una cama con su mujer tranquilamente haciendo un directo en Instagram y de repente, pues dice la mujer que le gusta a Los Ángeles. Claro, Pichu, es que es de los Lakers, que a ella le gustaban los Lakers. Y claro, y cortó el directo directamente. Ahí dijo, ¡Corto! ¡Madre mía la que hemos liado! ¡Corto el directo! Giannis Antetokounmpo. Hay muchas pistas alrededor de Los Ángeles Lakers que, oye, ¿estamos diciendo que vaya a llegar Giannis Antetokounmpo? No, es más, estamos diciendo que es muy difícil, muy difícil, aunque quiera Giannis Antetokounmpo que esto se consiga, porque claro, es que es muy complicado cuadrar los salarios de los tres, el equipo del año al que viene, es muy complicado. Sí, ahora, ¿es imposible? Pues empezamos a pensar que no, ¿eh? Y no somos los únicos. ¿Es muy complicado? No, si es que además en las declaraciones que hablábamos antes, ¿eh? Está diciendo él, a mí no me importa el dinero. Oye, pues ya que no le importa el dinero, pues venga usted para aquí, ¿no? Al final Giannis lo está diciendo en esas declaraciones, si las cosas no se hacen bien, Milwaukee Bucks, es que me voy a tener que ir, me voy a tener que ir, porque hay otras franquicias que lo están haciendo excelente. ¿Y qué ha pasado en este mercado NBA? Pues que Milwaukee Bucks lo ha hecho radicalmente mal, lo han intentado, eso sí, pero con intentarlo no vale absolutamente de nada, porque no solamente hace falta intentarlo, lo tienes que conseguir y eso simplemente lo ha conseguido Los Ángeles Lakers y eso es lo que ahora mismo está meditando el propio Giannis Antetokounmpo. Tienes todas las pistas encima de la mesa y nosotros también tenemos todas las pistas encima de la mesa. Vosotros ya sabéis cuál es el camino del propio Giannis Antetokounmpo y el propio Giannis Antetokounmpo empieza a saber cuál es su camino. Bueno, y en ese camino hay varios muros, hay varios rivales, hay varios equipos rivales que nos pueden hacer las cosas complicadas. El que más, evidentemente, Miami Heat, Miami Heat es el equipo que nos puede quitar a Giannis Antetokounmpo, el que más cerca puede estar de Giannis Antetokounmpo. También se habla de Dallas, de Toronto o incluso de Golden State Warriors, pero cada vez, cada día que pasa, Pichu, cada día que pasa parece que los Lakers están más cerca de ahí, de Miami Heat o incluso por encima. Así que vamos a estar muy atentos este vídeo, hemos soltado todo, todas las pistas que teníamos actuales y del pasado acerca de Giannis Antetokounmpo y Los Ángeles Lakers. Vamos a ver si ocurre eso porque se puede ya, si ya ha explotado la NBA con el equipazo que tenemos ya, bueno, si el año que viene llega Giannis Antetokounmpo, Pichu, tú y yo ya, vamos, explotamos también, explotamos también porque la liga sería tremenda, sería tremenda y va a haber mucho hate, pero oye, nosotros tan a gusto y tan contentos, igual que estamos de contentos de teneros a todos vosotros en la comunidad, Pichu, nos vamos con Kobe, aquí nunca falta Kobe Bryant, aquí siempre tenemos Mamba Mentality, aquí siempre tenemos la sección titulada Mamba Out. Propietaria, dame fuerzas, dame fuerzas, Ginny Vaz, eso sí, oye Ginny, oye Ginny, te voy a comentar, la última pista la he dejado para el final, porque al final la pista importante la tienes que tener tú, oye, entrevista de Adrián Gonarowski y ahí, justamente ahí, dice Rob Pelinka, en un año o dos años voy a fichar a una superestrella joven, cuidado con esa pista que al final Rob Pelinka es así, lloramos juntos, nos reímos juntos, nos celebramos juntos y curaremos juntos, oye, saludos, evidentemente, para todos los 41 miembros del canal, ayer se sumó uno más y por lo tanto 41 miembros del canal, además, saludos para la gente que me lo pide en comentarios, por supuesto, vamos con un carrusel de grandes saludos para Wonder007HD, para Marco Rivero y su esposo Mayerlinde Rivero, que simplemente llevan cinco años casados, era su aniversario y por lo tanto, un enorme abrazo al matrimonio Laker, además, Ricardo Arturo Fernández González, también saludos a Martín César, que es lebronista y además, que enorme desde Nueva York, también saludos para ti, y cerramos hoy con Carmelo Anthony Junior desde Madrid y Jamil Alizares. Bueno, muchas gracias, Álvaro de Luna, creo que era el último miembro del canal, así recordar de memoria, pues nada, bienvenido, ya sabéis, botón ahí de unirse, en el botón unirse podéis tener toda la información para los miembros del canal, que el grupo de Telegram es una auténtica maravilla, muchos saludos, por supuesto, a todos los miembros del canal y a todos vosotros, comentarios abajo, anteto, comentarios, comentarios abajo, comentarios, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, infectados. ¡Gracias!